¡Vean ese programa de Diosdado! Patricio, ya está por comenzar nuestro programa favorito Sí, con el mazo dando ¡Con el martillo dando compañero! ¡Que somos más que uno! Diosdado Cabello, para quienes no lo sepan El segundo del Xavi Tiene un programa todos los miércoles En el canal del Estado de TV Que se llama Con el mazo dando Esto es un fenómeno Nosotros no podemos dejar de hablar de esto, Orlando Ni siquiera en nuestro país Eso es como a la gente que le da pena decir que ve el mazo Yo veo el mazo y lo digo siempre Pero hay uno que lo ve en calladito Su mejor trabajo Meter chisme, meter cizaña Para hablar un poco de lo que ocurrió anoche en el programa De Mister Diosdado Cabello Rondón Yo vi una parte del programa Pero finalmente descansé Bueno, hoy este mismo señor Se fue al Estado portuguesa Donde está precisamente la candidata electa en primarias María Corina Machado Él la llama la Sayona Chico, pero pareciera que te gusta Sigue siendo la noticia del día Diosdado Cabello es un sobreviviente Es un tipo sumamente hábil en política Hay una estupidez que toda la semana comete Diosdado Yo no le voy a criticar por cometerla Más bien lo animo a que siga Burlándose de mí pone mis comentarios Según Diosdado Cabello El lapso de sustitución de candidaturas finalizó Diosdado Cabello con todo lo que tú lo ves Él usa el mazo con la derecha Pero también con la izquierda Esta es apenas una de las tramas Que particularmente Diosdado Cabello lleva adelante Y bueno, allí él habla de ciertas cosas que hace el chavismo En su programa yo no sé si tira las piedras Porque quiere, porque lo mandan a tirar piedras Pero yo conozco eso del policía bueno y el policía malo Lo que él dice allí es una muestra de la estrategia Que se puede decir públicamente Que está llevando a cabo el chavismo a nivel comunicacional A nivel político, a nivel de activismo y de muchas otras cosas Y el panfleto televisivo que tiene en Venezuela Que es el mazo dando Está hablando en un acto diciendo que Nos van a tumbar, que la oposición Que quieren, pónganlo Ha estado hablando pues del supuesto daño Que le han hecho las sanciones impuestas Por la comunidad internacional Específicamente por los Estados Unidos Ese programa de una u otra manera se ha vuelto lo que es la vocería oficial ¿No? Del Partido Socialista Unido de Venezuela Como decía ayer Diosdado Cabello en su programa de los miércoles en la noche ¿Qué pasó con ese respaldo? ¿Qué se hizo con esa ayuda? Y lo mismo dice Diosdado Entre tanto, calladito, trabajando, eso sí Buscando apoyo, buscando visión internacional Pero no en las cámaras Porque en las cámaras sale Diosdado todos los miércoles Y no se toma ni este, ni espera que se le enfríe el otro También les quiero hablar De cómo está la oposición Y algunos se molestan Pero es que Perdónenme, a lo mejor esto lo dice Diosdado también Y los dicen otros Porque Diosdado se ha tirado la campaña encima Porque yo los oigo Y allá estuvo en el sur y ahí son No voy a decir que un mal acto, un buen acto Y bueno, movilizan gente, etc Por cierto, no apareció ayer en su acostumbrada rueda de prensa De los lunes del PSU Ni el jueves pasado tampoco El miércoles No sé, no lo vi Como él nos vive sacando Después tú oyes a Diosdado decir Aquí no gobernarán los apellidos Pero de qué carajo apellido me estás hablando Este es el tipo de vaina que Diosdado no pela ¡Gracias! 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 Gracias.